¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El compromiso es la capacidad que tiene un ser humano para tomar importancia y concientizar a las demás personas sobre el desarrollo. El compromiso es una decisión personal que va más allá de una obligación, sino de una acción propia que se realiza por un significado o por algo que le motiva a una persona. El medio natural es el entorno natural y social en la satisfacción de las necesidades humanas. Para esto, como seres humanos tenemos el compromiso de cuidar la naturaleza, así como las relaciones humanas, para preservar nuestra calidad de vida. Retomando lo que comentó mi compañera, pues yo quiero hablar sobre algunos valores que hemos estado retomando en estos días. Uno de ellos es la honestidad, que es actuar con prudencia y decir la verdad. Uno de estos ejemplos que retomamos tanto en casa como en la escuela, pues es aceptar las consecuencias que van a tener nuestros actos. Otro valor va a ser la responsabilidad, que es ser consciente de nuestras obligaciones y actuar conforme a ellas. Otro valor puede ser la prudencia, que es tener una actitud solidaria hacia nuestro planeta. Bueno, pues derivado de los valores, pues podemos tomar en cuenta que nuestro planeta, nosotros lo estamos contaminando. Entonces, lo que podemos hacer es poner en práctica esos valores y para que así nosotros podamos tener un planeta limpio y pues que dure más. El entorno natural, pues muchas veces nosotros no lo cuidamos y no lo respetamos. Como había dicho mi compañera, el respeto pues sería no tirar basura, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es tirar la basura y pues dejarla ahí. Sí, no, pero sinceramente si nosotros empezamos desde nuestro punto, de nuestra persona, podemos ayudar a que todo nuestro planeta esté mucho mejor. Bueno, como ya lo comentaron mis compañeras, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro planeta. Como ya había dicho, no hay que tirar basura, porque como tenemos un ejemplo de los polos que se están derritiendo y aunque nosotros digamos que una basura no hace daño, estamos dañando al planeta, porque muchas personas tiran y tiran, pero nosotros debemos de tener conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Bueno, lo que también podemos tener en cuenta es de que nosotros somos responsables de todo lo que estamos haciendo en nuestro planeta. Como actualmente hemos tenido pues muchos problemas de que ya nos queda muy poco tiempo para salvar este planeta, ya que pues como acaba de decir mi compañera, hemos tirado demasiada basura y pues sinceramente no empezamos ni por nosotros, ni por nada. O sea, tenemos que empezar a, tenemos que empezar por nosotros a, si se le cae la basura a alguien o la llega a tirar, pues nosotros tenemos que empezar a levantarla y tal vez no sea de nosotras, pero así podemos ayudar a nuestro planeta y así pues que dure más años. El compromiso con el entorno natural se refiere a la preservación de la naturaleza y el compromiso social es la responsabilidad de cada uno y la concientización de cada uno de nuestros actos. Bueno, esto también hay que concientizar a las generaciones futuras porque ellos tal vez no tendrán uso de razón. Hay que informarlas respecto a este tema porque es muy importante salvar a nuestro planeta. Nosotros todavía tenemos una vida por delante y hay que seguir fomentando nuestra educación y los valores que nos brindan en nuestra casa y en nuestra comunidad. Bueno, ya hablando de eso, el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Los elementos naturales son el fuego, agua, tierra. El agua muchas veces nosotros la estamos desperdiciando de una forma muy drástica que cuando, por ejemplo, nosotros podíamos poner en práctica el ahorrar agua cuando nos bañamos que lo que hacemos es bañarnos y en lo que nos tallamos pues tenemos la regadera abierta pero lo que también podemos hacer es cerrarla en lo que nos tallamos el cuerpo, la cabeza, para sí, no es mucha agua la que reciclamos, pero sí reciclamos algo y con eso podemos ayudar a nuestro planeta a mejorar. En nuestra escuela tenemos una prioridad, es el cuidado de agua. El cuidado del agua significa que no tener los grifos abiertos, las tasas de baño que estén bien los accesorios para que no haya fuga de agua, los lavabos. Con eso vamos a contribuir mucho en la cuida del agua y no nada más el agua sino también el medio ambiente. No tirar basura, organizarnos, hacer campañas de limpieza. A los alumnos se les dice que no tiren basura para tener los espacios limpios, para cuidar el medio ambiente y sobre todo para nuestro planeta salvarlo. Y también retomando lo dicho que nos acaba de comentar el maestro, nosotros en nuestra secundaria hacemos la colaboración que es de los árboles. Gracias a todos nuestros maestros nos pidieron a cada alumno que trajéramos un árbol para poderlo plantar en nuestras jardineras y así continuar con este oxígeno que nos brindan los árboles y fomentar el cuidado de ellos. Bueno, también nosotros debemos de tener un poco de consideración hacia nuestro planeta porque nosotros vivimos en él y nosotros debemos de cuidar de él. Entonces, eso de tirar basura, suena muy poco recoger una basura, suena, como ya lo había comentado, muy poquito, pero algo le debemos de ayudar al planeta. Los árboles, la deforestación, todo eso está mal. Nosotros debemos de tener un poco de consideración porque nosotros si queremos vivir en algo, en un planeta mejor, debemos de cuidarlo. Bueno, retomando lo que dijo mi compañero, debemos de tener amor a nuestro planeta porque es donde habitamos y pues sinceramente nos está quedando muy poco de tiempo de vida si seguimos contaminando y tal vez, como dice él, es muy poquito, pero pues si empezamos por nuestra persona, tal vez con el tiempo podemos ayudar a que las demás personas hagan lo mismo. Como por ejemplo, yo hoy recojo una basura, entonces mi amiga me va a ver y pues ella va a decir, es algo bueno, ¿no? Y pues muchas veces nosotros copiamos las cosas que son malas y ¿por qué no copiar algo bueno, no? Tal vez yo recojo una basura y pues al día siguiente mi compañera la recogerá porque yo ya le di el ejemplo de que es algo muy bueno. O también nosotros tenemos un medio de comunicación que es el internet, son los teléfonos y eso. Eso es una fuente de mucha ayuda ya que nosotros podemos investigar más a fondo diversos temas como el que estamos tratando que es tener consideración con nuestro planeta. Esta es una fuente que es muy viable y hay que fomentar a nuestras nuevas generaciones que no solamente con recoger una basura se ayudan, cada acción conlleva una reacción y yo creo que si nosotros ayudamos a nuestro planeta, nuestro planeta va a seguir teniendo la naturaleza y conservando nuestros animales y plantas. Bueno, en eso mi compañera tiene razón porque el internet es algo fundamental en estos tiempos. En ejemplo, hay unos videos que por las redes de YouTube que en el mar tiran mucho plástico y ese plástico afecta a la vida que está en el mar. Hay un video de una tortuga donde se le entierra un popote y la verdad eso da tristeza, pero más que nada tristeza por nosotros porque nosotros estamos dañando a esos animales y nosotros no queríamos que nos hicieran lo mismo. Bueno, el internet más que nada fue creado para ayudarnos a comunicarnos de una manera con las personas que están lejos de nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es utilizarlo de una forma que no es, porque por ejemplo, el WhatsApp lo utilizaron para estar comunicadas con personas que están lejos y que no te puedes comunicar con ellos fácilmente. Entonces, pues ese es un medio que lo crearon para que tú estuvieras comunicada con las demás personas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es utilizarnos de algo malo, porque cuando estamos en el WhatsApp y pues no que mandan fotos que no o empiezan a hacer cosas que no, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar por nosotros mismos a cambiar eso, que si el WhatsApp lo crearon de forma para que estuviéramos comunicado con esas personas, pues ayudarlo, pues que lo pudiéramos utilizar tal y como lo crearon, ¿no? Porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es que todos los teléfonos y todo eso lo utilizamos para una forma de que no es adecuada, porque en la escuela nos dejan tareas de investigaciones y sinceramente nos mandan un mensaje y pues nos vamos a ver el mensaje y no hacemos ni las tareas. Cuando el Internet fue creado para que nosotros se nos facilitara nuestra vida diaria. El trabajo en grupo también favorece, también los grupos causan un impacto global en campañas, algunas campañas de reforestación causan un impacto global y tenemos que estar conscientes de que una sola persona no va a poder hacer el cambio, pero si damos el ejemplo entre un grupo o podemos hacerlo entre varias personas, el impacto será mayor. Retomando lo que dijo mi compañera, pues por una parte tiene razón, tal vez no por una persona que empiece a hacer cambios en el planeta, ya sea como recoger basura o algún tipo de ese ejemplo, por una persona tal vez que haga el cambio, se va a ver el cambio en el planeta. No tan solamente porque pues yo hoy recojo la basura, pues como decía, comentaba hace ratito mi compañera, tal vez yo estoy dando el ejemplo a las otras generaciones y pues debido a esto puede que tengamos un futuro mejor y nuestro planeta nos dure más tiempo. Y pues bueno, ustedes también se preguntarán cuál es un método de prevención para pues ayudar a que nuestro planeta sea un lugar mejor para vivir, ya sea para nuestros animales o para nosotros mismos. Que el primero y este más importante es recoger la basura, nuestra basura propia y tal vez se nos haga algo asqueroso recogerla de los demás, pero si está en sus posibilidades hacerlo, pues hay que actuar no por los demás, sino por uno mismo. ¿Por qué usted? Porque ustedes quieren vivir en un mundo libre de basura, libre de contaminación, también no usando tanto, tanto los transportes, los camiones. Yo sé que es un método para trasladarse a sus trabajos y así, pero usar el coche todos los días o comprarse dos coches para que puedan circular en otros días, contamina porque es humo. Y todos esos teléfonos, como la tecnología, contaminan, ya que las pilas no se tienen que tirar. ¿Por qué? Porque tienen mucha radiación. Entonces eso también va contaminando y va a dañar nuestras áreas verdes. Y otra también acción sería protegiéndolas, evitando que corten nuestros árboles, que son los que nos permiten respirar. Y pues más que nada hay que tomar conciencia de esto. Bueno, pues también podemos empezar por nosotros mismos, de recoger la basura y cosas así. Pero ¿por qué no también utilizar la tecnología para algo bueno, no? Armar campañas desde redes sociales como Facebook, Instagram. ¿Por qué no armar campañas para salir a limpiar las calles? En lugar de publicar de que vamos a hacer fiestas y solamente vamos a utilizar plásticos que contaminen más. ¿Por qué no ayudar al planeta? ¿Por qué no utilizar esa tecnología? Nosotros, esta generación, pues que está, esta generación la mía, pues creo que tenemos unas muy buenas ideas. Y no hablo solo por mí, sino por mis compañeros. Entonces, ¿por qué no ponerlas en práctica a través de las redes sociales o de cualquier cosa así? El planeta lo debemos de cuidar. Ya lo había comentado, pero es el tema más fundamental. Debemos de ser justos con él. Él nos da un lugar donde vivir, pero nosotros estamos destruyendo ese lugar. Y debemos de tomar en cuenta que el calentamiento global nos va a acabar poco a poco. Y si seguimos este ritmo, el planeta no va a resistir mucho y ya no vamos a tener un lugar donde vivir. ¿Por qué no empezar por nosotros? Tal vez estamos muy chicos, pero pues a nuestra edad podemos darle el ejemplo a los más chiquitos, que serían los bebés. ¿Por qué no ayudarles a que ellos tengan la misma mentalidad que nosotros tenemos? ¿Por qué no poner todo eso en práctica? Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y pues hacer algo ya, porque nuestro planeta muy pronto se acabará. Algunas de estas acciones enlazadas podría ser ahorrar agua, puede ser cambiar nuestras bombillas por focos LED, o también dejar entrar la luz natural a nuestras casas, pintarlas con colores bajos, claros, y no con colores oscuros que impiden que entre la radiazón solar. Algunos de estos ejemplos que hemos retomado en la escuela son como los de recoger basura, plantar algunos árboles en nuestras áreas verdes y así crear más oxígeno limpio para que, pues, ayudar un poco a nuestro planeta. Otra de las campañas que tenemos es para todos los afectados que ha habido últimamente, los huracanes y así, se han hecho recolectas para ayudar a esos afectados, ya sea con alimentos o víveres que podamos aportar. Bueno, también tenemos la campaña en nuestra escuela de cuando se hacen las lluvias. Usualmente en nuestra escuela, bueno, en nuestra zona llueve porque estamos en un mes de lluvias, y esa agua que se recolecta se usa para regar nuestras áreas verdes, lo que nos facilita ya que no usamos agua potable y ya no necesitamos tantas tecnologías, tantas cosas para poder hacer de este un mundo mejor. Bueno, también lo que estamos tomando es que por cada mes vamos agarrando un valor. En este mes elegimos el valor de solidaridad, ya que hace dos años, pues, estuvo lo del temblor y muchos países y nosotros mismos ayudamos a que las personas que quedaron entre los escombros, que no tenían casas, pues, tuvieran algo, aunque sea de alimento, algo con que taparse, porque muchas personas fueron afectadas por este sismo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que en este mes agarramos ese valor y lo estamos tomando mucho en cuenta, ya que, pues, sí fuimos muy solidarios con las demás personas y nos pusimos en el lugar de los demás y mandamos víveres o cosas así. Tal vez no dinero porque, pues, ni nosotros tenemos mucho, pero, pues, sí con algo pequeño podemos cambiar mucho. Bueno, como ya lo comentó mi compañera, los desastres naturales también nos afecta a la comunidad. ¿Por qué? Porque en el momento del que se produce un sismo, un huracán, lo que sea, se pueden caer casas, construcciones y todo eso, pero en lo que nos afecta se ocupan máquinas para quitar, ahora sí, lo que es todos los desechos, de las construcciones, de todo, y eso utiliza gasolina y la gasolina nos afecta a nosotros. Pero, o sea, nosotros no tenemos la culpa de los desastres naturales, pero sí también podemos crear otros métodos. Podemos crear nuevos métodos cuando haya desastres naturales que no ocupe tanta gasolina, tanta electricidad, que también nos afecta mucho eso. También hicimos una recolecta de PET y esto para limpiar las áreas verdes, para que no los espacios naturales y los espacios de uso nuestro estuvieran limpios. Y ese PET reutilizarlo o con el dinero aportado, también podríamos utilizarlo para cualquier otra cosa. Para esto que ya comentaron mis compañeros, se toma en cuenta el desarrollo sustentable, que esto lo podemos utilizar para cambiar materiales que ocupan mucha energía o combustibles fósiles y los reemplazamos por algo que tenga utilidad o se pueda hacer para no gastar esto que justamente esto es lo que está acabando nuestro planeta. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecerle al director general, Ernesto Gutiérrez Garcés, a mi directora de la secundaria técnica, Lina Guadalupe Fernández Barret, a mis alumnos de segundo, a mis compañeros de la secundaria técnica 52. ¿Mis alumnos quieren despedirse? Bueno, yo primero que nada quiero despedirme dando un agradecimiento a los maestros por darme a mí y a mis compañeros esta experiencia única que vamos a tener y pues agradecerles por habernos escogido nosotros para participar esta vez. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis maestros que han confiado en mí y que se propusieron que yo estuviera aquí y que recuerden que tomar conciencia no es una obligación, es algo que debemos hacer para cambiar nuestro mundo. Bueno, pues mi nombre es Shirel y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que pues más que nada por ella estoy aquí, que ella es la que siempre ha estado conmigo de una u otra forma, siempre ha estado al lado de mí, ayudándome a estudiar y todo eso. Ella ha estado conmigo para que no me desvíe y ande en otras ondas. Ella más que nada pues ha estado conmigo. Mi nombre es Darinka y yo mando un saludo a mis profesores y a mi familia porque gracias a ellos tuvimos algunas de estas oportunidades. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a los profesores que confiaron en mí y que gracias a ellos estoy representando a la secundaria, que no cualquiera tiene esa oportunidad. También le quiero mandar un saludo a mi papá, que gracias a él siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas y que no me he ido a otro lado por mi papá porque mi papá siempre a mi hermano y a mí nos ha cuidado, nos ha protegido y a mis abuelitos también. Yo quiero mandarle un saludo, como dicen mis compañeros, a los profesores que nos dieron esta oportunidad y que nos escogieron entre tantos alumnos a nosotros y a mi mamá y a mi hermana que ellas están en las buenas y en las malas y sé que en ellas puedo confiar. Gracias. 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 Gracias.